Sí, pero súmese, no está de mal. Sí, sí. Mucha atención, Estados Unidos. Dice que están evaluando con Israel atacar esta mañana instalaciones petroleras en Irán, que mandaría el precio del petróleo, por supuesto, a las nubes. Juan Camilo Merlano, en Washington. Que están discutiendo eso, Néstor, aunque hay que decir que no se mostró tan convencido el presidente Joe Biden, o por lo menos eso indicó su tono. Escuchemos la pregunta y la respuesta que acaba de dar aquí, saliendo de la Casa Blanca. Le preguntan, ¿usted respalda que Israel ataque las instalaciones o las instalaciones de petróleo, la infraestructura petrolera de Irán, señor? Y él dice, estamos discutiendo eso. Yo creo que sería un poquito, ahí tiene una pausa, y luego dice, anyway, como, en fin. Pero lo que indica entonces es que sí, es una de las voluntades de Israel particularmente atacar la infraestructura petrolera y que se encuentre discutiendo Estados Unidos. A juzgar por ese tono, el presidente Joe Biden no parece tan convencido con esa opción. Ahora, escuchemos lo siguiente que dijo sobre la espera de una respuesta, una retalación por parte de Israel. Le preguntan, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuáles son los planes para permitir que Israel adelante un ataque en contra de Irán? Y responde Biden, primero que todo, nosotros no le permitimos nada a Israel. Nosotros le damos consejos a Israel y no hay nada que vaya a pasar hoy. Vamos a hablar sobre esto más tarde. Respondía el presidente Joe Biden entonces, mostrándose un poco dudoso de permitir particularmente un ataque por parte de Israel en contra de la infraestructura petrolera, Néstor.